Quiero hacer esta introducción en cuanto a China en lo siguiente. Es un país donde se va a congregar de aquí al 2010 en 1.500 millones de habitantes. Vale decir, la población que existe aquí multiplica muchas veces los países que nosotros tenemos en Sudamérica. Esta introducción la hago en el sentido de que aquí tenemos muchas colonias y tenemos muchas culturas étnicas. Más de 50 culturas étnicas están radicadas acá en China. Hoy día nos encontramos en Beijing. Ustedes a mis espaldas ven lo que es el gran templo donde se maneja aquí una mística milenaria y todos sus habitantes tienen un gran respeto a sus antepasados. Es aquí donde en el interior y en el exterior mantienen una imagen de su expresidente. Y para ello ese es el respeto que ellos le merecen a su gente. Número que la moneta y España Es aquí donde no hay una imagen de la Iglesia Es aquí donde siempre se convirtieron en ANU, Pues no, 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 ni no, 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 ni, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!